Dicen que hay brujas Y en un castillo vivía un dragón Danzongo con bongo Bongo con danzongo Danzongo Aeo, danzongo Baila, danzongo Aeo, suena mi bongo Danzongo Aeo, danzongo En California En Cancún, Perú, el Congo Baila, danzongo Aeo Me quito el sombrero Me lo pongo otra vez Me quito el sombrero Ahora lo pongo en mis pies Y hago equilibrio Con mi sombrero Aeo, danzongo Aeo, danzongo Aeo, danzongo Aeo, danzongo Aeo, danzongo